Estoy entrando en la región de Lovrak ahora mismo estamos a 1.290 metros, 1.300 metros y bueno, hay nieve evidentemente en la orilla de la carretera me queda muy poquito para llegar a Lovrak supongo que hace frío pero con el pedaleo no se nota y bueno, no sé dónde llegar esta noche y bueno, no sé qué